Bueno, estamos en presencia del último Gran Slam del año, el US Open, con la presencia de nueve argentinos, ocho varones, una sola mujer, que es Nadia Podroska, que va a estar jugando cerca de las ocho de la noche. Pero ya hay argentinos que se presentaron, como es el caso del Peke Schuermann, y lamentablemente volvió a perder. Cuando terminó el partido, la verdad que se sentía muy mal porque dijo que había sido su peor partido en un Gran Slam. En lo que lleva del año, que fue un año muy malo para él, tiene 20 partidos perdidos y solamente nueve ganados, y quedó ya 114 del mundo. Perdió contra Arthur Rinderges, 6-3, 6-4 y 6-2, y es la número 14 vez que perdió en un estreno este año en un torneo. O sea que habla también de que él no encuentra, porque cuando a veces termina los partidos, si él habla, él dice que la semana entrena bien, que incluso entrena, si siente físicamente hasta mejor que cuando estaba número 8 del mundo. Pero que la verdad que las cosas en la cancha no le están saliendo para nada bien. Ganaron, por otro lado, una buena noticia, los dos hermanos serúndulos, Juan Manuel, que es el que está peor rankeado, porque Francisco es el mejor de los argentinos rankeados en el ranking Antepec, que está número 20. Es la primera vez que gana un torneo de Gran Slam, ya está en segunda rueda, así que ha sido una primera muy buena ronda para la familia Serúndulo. Lo de Francisco era de esperar porque, te digo, es uno de los argentinos, les digo, es uno de los argentinos mejores clasificados, pero Juan Manuel, al ser el primer torneo de Gran Slam que gana, la verdad que ha sido un muy buen partido. Ganarle precisamente a Borna Coric, que es el jugador al que está enfrentando en estos momentos en primera rueda, le está ganando en estos momentos 7-5 y 6-3, hay que ver porque este US Open es al mejor de cinco sets, así que todavía le faltaría, si sigue este resultado, ganar un set más. Más tarde va a jugar Tomás Echegarri con Virtanen y también va a jugar a las casi siete y tantas de la tarde, cuando termine nuestro programa, Guido Pela frente a Llois Harris. El que también está perdiendo, pero era de esperar porque es la primera vez que participa de un torneo de Gran Slam, es Facundo Díaz Acosta contra John Isner, que es uno de los principales favoritos para clasificar en este torneo, y ya llevaba perdidos los primeros dos sets. Estos son partidos que todavía se están jugando, tanto el de Sebastián Baez como el de Acosta. Así que vamos a después terminar, antes de que termine el programa, a ver cómo siguen yendo estos resultados. Pero bueno, por ahora tenemos a los serúndulos que siguen adelante, a Echegarri que todavía no jugó, a Podroska tampoco, así que está abierta la clasificación para los argentinos en el último Gran Slam del año. Muy bien, Ceci. ¡Gracias!